Tienes dos veces al día, todos los días, hasta dos, tres veces. Mi casa llega, teníamos como un mes y pico sin agua, yo vivo ahí en la limonera. ¿Cómo está haciendo? Bueno, cargando agua para el carro, para allí, para acá. ¿Este es su carro? No, no, este es la empresa, pero me lo prestan para yo cargar agua. Y ahorita estoy en casa de los dueños del carro, me estoy llevando el agua. Yo vengo en la mañana y vengo en la tardecita a buscar. Trabajo un rato y así vengo. Agua para allá, agua para allá. Estamos tratando de corregir esas fallas, el gobierno está trabajando en eso. Nuestro gobierno está trabajando en eso, tratar de mejorar. A pesar de las sanciones que tiene y todo eso, estamos trabajando en eso, el gobierno nacional. Y nosotros lo representamos a través del nuevo Consejo Municipal de Baruta. ¿Qué opinas de este problema? No, esto está entre más días, pero como dice el dicho. Aquí se favorecen por lo menos todas las comunidades. Hoyos, La Puerta, todas las comunidades aledañas al municipio. Todas. Aquí no hay una que no se favorezca. Aquí salen aproximadamente 30 y a veces 40 comunidades que se favorecen diariamente con el agua gratuitamente. Hemos tenido algunos problemas desde la contingencia, pero vamos superándolo poco a poco. Y vamos ya continuando con ese problema para superarlo. Pero sí estamos en eso. La presidenta Giorgetto París está trabajando mucho en eso, conjuntamente con el alcalde, para favorecer a las comunidades con ese agua. ¿Le han dado solución al problema en su casa? ¿Le han dicho que cuando va a llegar el agua? Nada.